¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Puro! 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 ¡No! ¡No! Y yo, te quiero una flor Malo, 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 no puedes cumplir amor Quizás dichoso no te importa mi amor Cuando malo, malo, enamorada de tu dolor Te cuesta no te romana en tu corazón Malo, 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 no puedes cumplir amor Quizás dichoso no te importa mi amor Cuando malo, malo, enamorada de tu dolor Te cuesta no te romana en tu corazón Malo, malo, enamorada de tu dolor Malo, malo, enamorada de tu dolor Jamás te imagino que tú me dejarás Lo que tú no te preocupes con tu dolor A ver que la vida nos va a tomar la somata Y si no me quedo sin ti y en tu dolor Ay amor, te estoy tomando Está llorando mi herido corazón Gracias dinero, por favor, de no hacer pensar Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, te estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, de no hacer pensar Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Salud, porque la vida continúa Cantinero, no Juan O Unity, por favor, de no hacer algo También hay que dejará Sonidos, porque la vida continúa Jamás imagino que eso me dejará Pero si no, 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 no Sabes que la vida nos paga con más acumuladas Pero si no me quedan sin ella, ya tengo el dolor Ay amor, en tu mandor Está llorando mi herido corazón Pero por favor tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, me estoy tomando Está llorando mi herido corazón Y cargillero por favor tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, me estoy tomando Está llorando mi herido corazón Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar No sé si me siento Y me estoy tomando Y me estoy tomando ¡Suscríbete! 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 Él me inició, él me inició, era un juego sin nada más Era con un juego cruel de su vanidad, él me inició De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui sin ser vez de otra más que no amaba Me tiran como era, me tiran los dedos, las rosas Las falsas cariñas que me detenían Él me inició, él me dijo que me amabas, no era verdad Él me inició, nunca amabas, nunca me amó Él me dijo que me amabas, él me inició Él me inició Él me inició, él me dijo que me amabas, no era verdad Él me inició, no me amabas, nunca me amabas Él dejó que me adorara, él me inició, él me inició De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui sin ser vez de otra más que no amabas Señor, tú quitaste los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella y mi pieza es tu nada Él me inició, él me inició, no me amabas, nunca me amabas Él dejó que me adorara, él me inició, él me inició Puro, entendimiento Y descubrió Él me inició, él me inició, él me inició Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.